que los 20 conceptos distritales que están instalados en Jalisco amanecen el día de hoy en medio de manifestaciones por parte principalmente de activos del partido Morena y es que ha iniciado el recuento de las actas y de los paquetes electorales además de cotejar las cifras y quieren estar presentes en este procedimiento no se descarta que incluso otros partidos se sumen ante esta situación un día complicado donde la ley marca que hoy tenemos que tener este recuento hasta que termine ya así con datos exactos y sin lugar a dudas pero bueno pues sigue se adelantaron y desde las 7 y media de la mañana se han apuntado a las afueras de todas las sedes tenemos ya confirmados por ejemplo el de Avenida Revolución en Guadalajara el de Lávaro Patrio número 12 en el Distrito 4 en Zapopan ya reportaba mi compañero Henry Saldaña otros más como está el 16, el 11 donde justo se está dando este tipo de maniobras por parte de la autoridad más bien por parte de los partidos políticos y su militares que no quieren que se les reste un voto durante este proceso así que estaremos reportándoles durante el día justo estas ocupaciones en este momento solo son manifestaciones con algunas pancartas pero si la situación podría ponerse todavía un poco más complicado cuando se avance justo en el recuento de los paquetes electorales es el reporte que tenemos no pues verdaderamente importante es lo que está ocurriendo aquí y ojalá que todo sea en un tono pacífico Víctor porque evidentemente se pueden también generar por ahí algunas situaciones críticas así es Miguel Ángel que estaremos pendientes y en los siguientes espacios informativos estaremos ampliando la información al respecto gracias hasta pronto a ti a ti